La raza argentina como en el mundo bailó Yo soy sonido, yo soy latino Y a todo le canto ahora Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó A Cuba, Puerto Rico y a Panamá Lo digo son los hermanos Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó A Santo Rico y a Venezuela A Roma y a Cuba, Saró Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Con la banda en la mano, unida siempre estará Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy sonido, yo soy latino Y a todo le canto ahora Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Yo soy la raza argentina como en el mundo bailó Gracias.